¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Tico y estamos a punto de reaccionar al primer capítulo de Why Rule D-Series. ¡Oh my God! No te la creo, no te la creo, marica, no te la creo. Ya saben que esta serie va a estar disponible todos los viernes, más o menos a estas horas. Yo lo subiré sábados porque siempre lo sueltan tipo tarde y ya entrañaba a este inicio, ya entrañaba a Mirai Cantopini. Y ustedes saben que esta serie la subtitula Thunder BL, así que créditos a él. Vamos a darle play. ¡Ay marica, no te la creo! Voy a ver a Zane con otro. ¡Ay marica, entrañaba a Mirai Cantopini! ¡Cuándo un rey! ¡Ven 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 un rey! Marica, estoy... Son las doce de la noche. Yo estoy reaccionando al BL. De ahí mis ojeras, marica. De ahí mis ojeras. Marica, no voy a gritar. Yo no puedo gritar. La gente está durmiendo. Yo no puedo hacer esto. No. Marica, empezó una fiesta. O sea, una fiesta. No entendí. O sea, no entendí. ¿Qué es este lugar? Él tampoco sabe qué es ese lugar. Ese soy yo cuando estaba entrando al BL. ¿Qué es esto? Pero es hermoso. Me explico. Baby, si me voy a ir un poquito... Eh... Como que... Bajito es que... Ajá. El micrófono del computador. Pero, ante todo, bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Mi baby! Marica, no entiendo qué está pasando. No sé. No entiendo nada. No entiendo nada. Marica, no me digas que Zane va a ser el activo porque no le queda. ¡Ah! Marica, yo no sé si es que están drogados. Marica, no. Esto está peor que DF. Que esto está peor que Wild Roo. No sé. Yo estoy tan confundida. ¿Y todo? ¿Sabes a qué se...? ¿Qué? Marica, no ha comenzado. Ya le estás metiendo cacho. Ya vi que esto va a ser un triángulo amoroso. Triángulo amoroso. Marica. Marica, estoy viendo anime bien. Marica, me encantó. Marica, me encanta. Marica, me encanta. Marica. Me encanta. Es como si su obra se estuviera haciendo realidad. Marica. No, pero dejen los muñequitos, no jodas. ¿Qué? Ese es el opening. Marica. Marica. esperé un año para esta mierda marica me encantó su tatuaje una mamá me encanta marica hasta ahora es que siento esta serie tan diferente no sé si sea lo único que le pasa pero que la siento diferente pero la siento buena o sea, siento que va a ser buena marica feeling pero ven acá el protagonista no iba a ser saint porque me están poniendo que el protagonista va a ser o sea, se iba a ser como, creo que no, yo creo que se iba a ser un secundario ahí pero no iba a ser el protagonista esperemos, pero yo creo que sí creo que son dos parejas protagonistas pero él me cayó bien me cayó súper bien no entendí muy bien él, explíquenme explíquenme, no entendí ni oído no entendí muy bien él, no entendí muy bien él no entendí muy bien él pero... aunque no tien ¡Mi bebé Zane! ¡Marica, pero él es un niño! ¡Azaltacuna! Pero te amo, marica. Lo peor es que yo lo veo haciendo papel ahí como del malo hétero, pero no le queda. Yo lo veo y veo a la marica de los By Chase. No puedo, no, no. Marica, no puedo. Yo sigo viendo el marica de los By Chase. No puedo verlo como el malo que lo pintaban en los trailers. No puedo, no puedo. Marica, no puedo, no puedo. Ella es la marica. Marica, ¿y por qué ingeniería? Todos los maricas están en ingeniería. Se van a acabar la facultad. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? ¿Dónde lo fabrican? Díganme que yo voy a la fábrica, pero ya. ¡Bello! ¡Otro bello! ¿Sabes? Ese me parece un poquito aquí. Marica. Yo morí y fui al cielo de los deportes. Ya comenzó. Ya comenzó. Ya comenzó el video. Marica. Tienen a Tantai de ejemplo. Se odian, pero se aman y se cogen. Vean Tantai de series. Ahí pueden ver cómo su odio va a pasar a morder. De verdad. Tienen a Tantai. ¡Mmm! Tienen a Tantai. Tienen a Tantai. Marica, sé quién es. Primera vez que veo un negro en el Diel. Marica, ¿es en serio? Primera vez que veo alguien moreno. No es por ser racista, pero es que en esa serie no se ven mucho morenos. Marica, estoy impactado. Marica, me encantó. Ese va a ser uno de mis personajes favoritos. ¡Dijo perra! ¡Ay, me encantó esta perra! Perra, me encanta. Ese moreno me tiene. ¡Me encanta! Marica, me encanta. Marica, me encantó esa negra. ¡Ay, seguidme a los amigos de la perra! ¡Me encanta! Marica. Con calma, con calma. Marica, yo porque siento que esto va a ser tan Tantai que él se odia mucho con el otro, pero al final ese odio se convierte en amor. No sé, lo estoy presintiendo. Mi sentido, mi él. Epa, ¿sabes qué? Me estoy leyendo un libro. Me estoy leyendo las ventajas de ser invisible. Ya casi me lo acabo. Me quedan unas paginitas. Y se los recomiendo. Horrible, es súper chico. Anda, tienes problemas económicos. Ya entendí. El típico chico inteligente con problemas económicos. Y el otro es rico, no tiene problemas económicos. Esto es como un Tantai con Dark Blue Kiss. Este man es perra. ¿Qué haces tocando? ¿Dónde está Ae? Ae, necesito que aparezca, pero ya. Este hijo de puta se está pasando con este man. No, me voy a quitar las gafas. Mira, me lo sueltas porque tú no sabes de dónde vengo yo. Yo vengo de Barrio. ¿Ok? No lo toques. Me voy a remangar. Y no lo toques. En pocas palabras le digo. ¡Ay, hijo de puta! O sea que si no le pagan la plata se lo va a coger. Eso no es posible. No. Mira, perra. Tú vienes del Bronx. No te metas con mi... No, te metas con... No. No, no. Marica, el que le salió lo perra, la negra. Marica, me encantó esa negra. Marica, esa negra la amo. Marica, es mi héroe. Yo necesito una amiga así en la vida. Me encantó esa negra. Ya sé, él es el típico chico que no tiene dinero y el otro es el típico chico rico. He visto, ya estoy notando un poco, unos clichés típicos de las series. Pero no importa porque... No, pero me encantó ver a... ¡Ah! Marica, no ha pasado nada. Ya lo veo sin camisa. Me encanta. Eso debió estar en el contrato. Cada 15 minutos te quitan la camisa, mi amor. Me encantó. Marica, me encanta. Ay, mi verga, se ve tan bonito. Este man que está haciendo cochino. Que cochino, casi. Con esa mano, saludas a tu madre. Se estaba tocando, qué asco. Qué perra. Esa hermana es una perra. Perrísima. Me encantó. La mamá ya no es tan genial. ¿Ese quién es? Ese se ve bonito. Ese no es su papá. Muy joven pa... No sé, es su papá. Marica, es que tu hermana te sapió que estabas viendo porno entonces. Perra. ¿Qué perra? ¿Qué perra? ¿Eso qué es? Ay, tengo frío. Lo siento, es que tengo el aire prendido. Problemas en la escuela. Ups. Tiene problemas en la escuela, la perra. Ups, ups, ups. Yo creo que son dos historias de amor. No, perra. Pero el papá no se ve tan papá. Ah, me encanta. No, marica. Tienen que apoyar a todos por igual. Eche. O sea, lo están regañando porque, marica. Te han metido mucho en tu fanboy. Que no le das tiempo a otras cosas. No, güey. No. Ah, qué bello. Yo tengo que soltar la mano en el mouse. Estoy moviéndolo mucho. Marica, ese soy yo. Grabando. Marica, hay otro mundo con iPhone X. Allá lo regalan. Esos tienen cuento. Nada porque se les ve la química, perra. Bien enquimicada. No sé si existe, pero la acabo de inventar yo, perra. Marica, yo me divido. Yo estoy en WhatsApp reaccionando. Marica, yo la doy. Ah, esa es la típica bebida que siempre patrocina esas cosas. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comenta llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra les da. Eche ese man que le pasa. Ya van a entender por qué estoy aprendiéndome mucho esa canción. Y pronto lo van a saber. Ese se parece tanto al de Dark Blue Kiss. Ya no, ya abrió la boca. No entendí. Esos son los del sueño. ¡Ah! Marica, no puedo ver a Saint como malo. Saint se ve tan tierno. Marica, no lo puedo ver malo. Saint es tierno. Yo no puedo verlo como de chico malo. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Estoy en negación. Yo aún estoy en negación porque le va a poner cachos a él. Me cago en la mano. Mi perro está... Tomi, deja de rascar tu cama. Está rake, que rake. La cama. No puedo, está rascando mucho la cama. Hijo mío, tu padre está viendo Miguel. Y se lo estuviera viendo solo, pero... Tommy. No, gordo. Vas a bañar la cama. Mira que me tocó componértela. No. Esto perro no entienden. Literal, me toca hablarle fuerte porque... Va segunda vez que está rasgando la cama y la puede romper. Ya me la has arreglado varias veces. Mira y sigue. O sea, Tommy. ¿Qué hijo de puta? Gordo. Quédate quieto, mi amor. Quédate quieto. Oye. O sea, no me vas a dejar reaccionar a Guairú. O sea... No me dejan reaccionar el bobo ese. Mira y sigue. Él lo hace de maldad. Ay, mi perro es mal. Marica, le están mintiendo que culo vaciado horrible. Eso no se hace, perra. Perra. No. 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 Es salvajada. Es un plato de... Ay, yo oye, chiquito, yo te entiendo. A ver, no es malo, siempre es el bueno. Ellos se aman, no ven a tan hype. Ellos se odian a bañar, se llaman literalmente perra. Marica y todos tienen el mismo uniforme en las universidades. Allá como que recicla. Todos tienen la misma corbata, la misma universidad. Entonces, ¿cómo se confunden? Allá que se confundirán, una entrará a la otra cosa y... ¿Qué son las? América, es 12 de la noche. Son las 12 de la noche. Y aquí viendo bien. Pero no importa. El bien es hermoso, el bien lo vale. Sí, mira yo. ¿Cómo es que hay que ir, man? Marica, se nota que en esa serie va a haber mucho... Es como un turn type. Pero con otros uniformes. Y con otra trama. No, pero es que nada se va a hacer cara... Es que turn type la digo, marica. Ellos tres se van a terminar ponchando a alguien de ahí. Ahí están las tres parejas sentadas. Y esta perra, ¿quién es? Yo ya la he visto en otra serie. Ella, yo no la vi... Yo no la vi en 10. Se parece a la de Momolan. A la que está mona. O sea, este capítulo lo he sentido lento, pero han introducido... Bueno, no aburrido porque tal vez de Zayn. Está bien porque están como que mostrando lo que va a pasar. O sea, miren que ya mostraron que Zayn tiene problemas económicos. Miren que mostraron que la mayoría de futuras parejas se odian a morir ahí. Entonces están mostrando como que los problemitas para que se vayan desarrollando. O sea, no es como tantay que tantay. Y empezó boom, 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 boom. Ah, es que estos se remontan hace un año. Viene su problema. Los colores de la bandera le dije por ahí. Ah, desde el inicio yo no se odia, maricas. Ah, maricas, os están en Type 2.0. Como ni chas. Ay, la verdad. Aunque yo también lo odiaría, maricas. Super, ¿no? Super. De hecho, acaba de pasar uno que hacía matar. Ay, ahí se conocieron, perras. Mano, ha estado bueno, me estoy comiendo una uña, eso es positivo. Yo cuando me como una uña en un día, ¿eh qué va a ir? Esas son las típicas tradiciones de allá que el autógrafo que completa el librito. Ay, maricas, ellos se odian. Ya entiendo ese odio, pues. Puta, yo también lo odiaría a morir. ¡Ah, qué perra! Maricas, es que todo viene de atrás. Todos los problemas son de atrás. Como los suces. De atrás. Maricas, es que ellos se odian desde muy atrás, desde atrás, desde... Desde atrás. O sea, que le tocó pedir letra por letra para que el man se la diera. Eso es ser perra. Me encanta. Maricas, yo no puedo ver a Seine y decirle que no. Mira esa carita, mira esa cara tan bonita. Yo le doy todo el autógrafo, que él le dice que no esa cara de él. Maricas, yo le digo que sí. Maricas, se tiene una cara tan hermosa. Me provoca jugarle los miñillos. Yo me pregunto a veces si de verdad las universidades tailandesas tendrán ese estilo. Y entonces ahora que él lo odia, él antes lo odiaba, pero este no, pero ahora sí, pero ahora no. Y entonces ahora se odia y este lo odia y porque él lo hizo mal. Esta perra tuvo que venir. Ay, perra. O sea, que la perra se metió en la futura relación que hace un año yo te iban a tener, pero la perra se metió y entonces... Eso era de él, eso no era de ella, eso era de Seine. Menos mal que se la tomó él porque ni pa' él ni pa' ella. Marica le quitó él al marido a los... Perra. Perrísima, no perra. Y ahora les toca aguantársela. Marica, como lo detesto, eso no se hace, qué perra. Marica, le quitaste el novio, le quitaste el novio a Seine, eso no se hace. O si iba a ser el novio, no iba a ser el novio, no sé. Marica, qué perra le quitó el marido. La odio, la detesto. Seine también se siente como yo. Esa perra la odio, perra. Perrísima. Perra. Muy perra. Perrísima. Marica, ya la última parte, no puedo conmigo. Mira, sigue rasgando la cama a mi perrito. No, no, no. ¿Qué le va a hacer? Ay, no me digas que le va a borrar la vaina a la hermana. Ups, qué perra. Ese no es un porter de K-pop que está allá atrás. Me pasaba es que... ¡Ah! Tienen un póster de Tantype de serie. Tommy, le quitas la seriedad a la cosa. ¡Tommy! Marica, tienen un póster de Tantype de serie. No te la creo, marica. Lo estoy viendo. Ellos son mi bias. Tommy. Marica, míralo el póster. Marica. Tantype, eso es un guiño. Todo se conecta, marica. Todo se conecta, marica. Ay, huevita. Marica, le está chumoseando la historia de la hermana. Eso no se hace. No, perra. Esos son los fanfic de una fujoshi. Con los fanfic de una fujoshi y de una bielista, nunca te metas. Porque te jode. Y bien jodido. Mira, y lo sorprende, mira. ¿Y por qué me polio? Lo que pasa es que es como la una de la mañana y tengo sueño, entonces a veces me pongo... Y mira ahí. El tipo de historia que ella escribe descubrió que la hermana es un guiño y que le gusta el voicelog. Ya lo descubrió. Ya lo descubrió la perra. ¿Me peda risa por quién? Marica, la descubrió todo y en esta tata. Me dejo tu te quedó. Este es el cero. Me doy. Es que no me pongo. Me pongo. ¿Tú, eres el cero? Me pongo. ¿Quién es chums? ¿Quién es chums? Me pongo chumbo. ¡Tú, eres tú! ¡Ah! ¡Me encanta esa perra! Marica, ellos se odian hasta en las historias. No todo el mundo se odia. O sea... La típica llamada de Wama. Para salvar la cosa. Están peleando por una chica. ¡Guau! Pero eso no es tu hermana, Waaat. ¿Qué historia más rara, Waaat? Estás como seca en tu cage. No sé si se vea en esa serie. Si hay un misterio de una chica que está obsesionada con los tíos. Marica, tengo mucho frío. Lo siento, me estoy moviendo. Tengo frío y necesito calor. ¿Qué más calor que el miel? Munga, ¿qué fue? ¡Es amor! ¡Esa mentira de tres perra! ¿Qué son? ¡Esa mentira de tres perra! 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 Ha tenido sus cachitos, pero como todo, a medida que se vaya desarrollando la serie, uno como que la va entendiendo más porque el primer capítulo, entonces los primeros capítulos siempre son como... como que te van dejando las... ¡Esa mentira de tres perra! 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 esta gente sin duda se lo tiene serios problemas con sueños homófobos o sea les como un gane de closet creo que sí me lo sé miró sin iru cuando hay no siento bien y no me encanta me encanta eso me encanta y lo miran raro como que hay esta perra hecha que monda porque lo mira raro pedazo de pendejo tú vas a estar así porque el virus del bien ya entró de ti, perra marica, ese man tiene serios problemas con los homosexuales así era tan no, así era tan, que digo tan siempre ahora aparece el otro lo invoqué, perra aparecen los otros eficiencia como estas estaît para 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 quién siis sí 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 no sen ¡Marica, ese era time! ¡Y ese era time! ¡Marica, qué shock! Que no te las creo, wey Babies, acá abajito les dejaré el link Del primer capítulo subtitulado Y si no, lo pueden buscar en Voice Love Y un signo de más en Facebook ¡Fue shockante! ¡Qué shock con ese final, marica! ¡Me encantó! Para una serie bien Está bien este capítulo Tiene sus ciertos errores Pero apenas un primer capítulo Hay muchas cosas que tú no entiendes al principio Pero que se van interconectando Y desarrollando a lo largo de la serie Para estar en el primer capítulo De una serie en donde están desarrollando Esas historias entre los personajes Está bien porque explicaron el porqué El desarrollo de esas historias Y metieron personajes invitados Como tantas ¡Ay no, marica! Coméntame acá abajo ¿Qué te pareció el capítulo de White Road The Series? Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Adiós!